Vamos a poner un poco de claridad donde han querido poner confusión. Está claro que eso es lo que ha buscado con un título, donde creo que lo que pretenden es eso, generar incertidumbre, asustar, generar miedo para después tener el escenario o el espacio para plantear políticas de ajuste. Eso es claramente el objetivo. Yo ratifico claramente que el número del trabajo asalariado no registrado es el que ha dado el INDEC, es el 33,1%. Con lo cual lo que estamos hablando es de un dato que tiene mucho de discrecional, que tiene mucho de un universo difícil, inclusive en el propio informe de la OIT no se aclara cuáles son las bases para determinar cómo se conforma ese universo. Así que sigamos trabajando como venimos, sigamos reforzando las políticas de control y de fiscalización del trabajo no registrado. Hemos sancionado una nueva ley para combatir el trabajo no registrado, una norma que genera algún apoyo a las empresas para que registren a sus trabajadores, pero también sanciones para aquellos que no cumplen con la ley. Tenemos que esperar, tengo que esperar que termine este problema con los famosos buitres, con los buitres porque le dicen los hold-up, pero para mí son los buitres. Cuando podemos solucionar ese problema, yo estoy casi seguro que se van a solucionar los problemas que tienen los trabajadores y la Argentina. Este es un caso, un tema que nosotros no lo esperábamos, creo que en el país nadie lo esperábamos, pero espero que lo van a solucionar. La defensa que está haciendo el gobierno argentino por intermero de la Presidenta, yo lo comparto plenamente. Aquí los fondos buitres no ves que quieren cobrar los 1.600 millones de dólares que quieren cobrar, vienen por mucho más, vienen por la Argentina. Los reclamos se hacen en conjunto, pero esto no quiere decir que por el impuesto a la ganancia vamos a ser el dinero en el momento obrero. Mientras tengamos el empleo en los niveles actuales, en las paritarias vamos a seguir logrando buenos acuerdos salariales. Si la ocupación retrocede, el salario va a retroceder. Esa es la pulsada principal. Hoy la pulsada principal es mantener los niveles de empleo para que podamos mantener la fuerza de los gremios, la disputa que año tras año tenemos con los empresarios en torno a las paritarias.